... ...además si viene algún guiri lo va a entender... ...porque todos los carteles están en inglés... ...bueno, saben ustedes que Almería ha sido la segunda provincia española... ...en la que más ha bajado el paro en octubre... ...probablemente esto tiene que ver... ...con la apuesta que los jóvenes hacen por la agricultura... ...nos interesa sobremanera por eso... ...hoy enseñarles a ustedes los ciclos de formación profesional... ...de técnicos agrícolas que se cubren enseguida... ...la industria auxiliar necesita jóvenes cualificados... ...y ellos van a comprobarlo... ...lo están comprobando de hecho de esta manera". La agricultura y su industria auxiliar... ...han situado Almería como la segunda provincia española... ...donde más ha descendido el paro en octubre... ...en la Escuela Agraria de Bícar lo tienen claro. El tema de cultivos de primavera incluso tendríamos que tener en cuenta... ...utilizar sistemas para aumentar la humedad... ...la humedad relativa dentro del invernadero. Vengo de Málaga, decidí apostar por esta escuela... ...ya que es un referente a nivel de Andalucía muy grande... ...porque da mucha salida en empleo. Yo después de terminar este curso voy a ir a la universidad... ...de ir con la ingeniería porque en el sector aquí en Almería... ...es de los que más fuertes están últimamente. Vengo de Madrid, vengo de un sector diferente a la agricultura... ...pero siempre me ha apasionado y elegí esta escuela... ...porque solamente saber que estás en Almería... ...ya se respira agricultura solo con estar aquí. Paco, la agricultura sigue siendo el motor económico... ...de la provincia de Almería, el motor laboral... ...en esta escuela agraria de Bícar se sabe... ...y se ha incrementado muchísimo la matriculación. Pues sí, la verdad que este año hemos incrementado... ...30 puestos escolares más... ...pero aún sigue habiendo gente que se queda en la calle. Pues el año pasado terminaron alrededor de 130 a 140 alumnos... ...y a día de hoy no tenemos ningún alumno... ...que venga a ocupar las demandas de trabajo... ...que tenemos aquí en Secretaría, en nuestra bolsa de trabajo. O sea, que todos están trabajando. Todos trabajando, han seguido estudiando. Mi familia es agricultora, yo soy nieta de agricultora... ...hija de agricultora y hoy es agricultora. Bueno, tú estás en el grado superior, terminas el año que viene... ...pero a mí me han dicho que ya tienes trabajo prácticamente. Sí, es la suerte que tenemos aquí en la Escuela de Bícar... ...que salimos con nuestro estudio y tenemos mucho trabajo. Yo vengo de familia agricultora, me he criado en Trinvernadero... ...decidí estudiar otra cosa... ...y luego con el tiempo me di cuenta de que... ...lo que a mí me gustaba realmente eran las plantas. Y bueno, mi futuro espero que sea mucho trabajo... ...puedo dedicarme al control biológico, si puede ser. Además que mis padres se han dedicado a agricultura... ...y mi agüero también, o sea que hay un periodo largo... ...de agricultura intensiva a tope... ...que han cambiado las cosas bastante. En grado medio suelen controlar la explotación agrícola... ...toda la producción. También son productores, también la industria auxiliar... ...les contrata para trabajar en sus almacenes... ...en diferentes puestos de responsabilidad. Grado superior ya es distinto porque saben gestionar la explotación... ...pueden trabajar como técnicos asesorando en campo... ...y sobre todo en la industria auxiliar, en casas de investigación. Pues a mí me gustaría dedicarme a asesorar en campo, técnicas agrícolas. La agricultura es el motor económico de Almería... ...un sector en continua evolución... ...por el que apuestan cada vez más jóvenes andaluces... ...que ven en él una importante salida laboral. Nos alegramos, nos alegramos de que se vea ahí salida y esperanza... ...porque los jóvenes de verdad que lo necesitan... ...y es bueno orientarles en los campos... ...en los que hay salida más o menos asegurada.